de la redacción que es un espacio que hemos abierto aquí en Noticias RCN para que ustedes los televidentes conozcan los planes, los programas de gobierno de los aspirantes a las alcaldías y a las gobernaciones de todo el país. Hoy aquí en nuestra redacción está el general Jorge Luis Vargas, es candidato a la alcaldía de Bogotá. General, es un gusto verlo. Bueno, ¿cómo está? Me alegra mucho verlo. Saludos a todos. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Me alegra mucho tenerlo. Trabajando mucho en los últimos días. Bueno, general, quiero comenzar preguntándole cómo es una persona que estuvo 38 años en la Policía Nacional, se retira de la institución para llegar a este maravilloso mundo de la política, ¿cómo le ha ido? ¿Qué le ha llamado la atención de todo esto? Como lo he dicho en muchísimas entrevistas y se lo digo constantemente a los ciudadanos, es el mundo del servicio, entendida la política como el hacer. Con el tomar las decisiones para que la gente viva bien. Y eso es lo que hice durante toda mi vida. Esta es una extensión del servicio. Me encuentro cómodo, feliz, porque lo veo así. No lo veo desde el punto de vista de la que quería o de las malas prácticas. Lo veo es precisamente del poder hacer por el ciudadano. Y uno que viene precisamente de la institucionalidad democrática defendiéndola, pues es lo que quiero seguir haciendo. Seguir trabajando por todos los habitantes del país y trayendo soluciones a tantos problemas, en este caso hoy, a partir de Bogotá. General, el próximo 29 de octubre, día de elecciones, usted votará por primera vez. ¿Tiene buena inteligencia? Sí, es la primera votación. Me entrego a los 17 años a la escuela de cadetes y nunca había participado, no había ejercido mi derecho al sufragio. Lo voy a hacer por primera vez. Y va a votar por usted, por supuesto. Sí, va a votar por mí. En un hecho que no había pasado nunca antes en su vida. Nunca había pasado. Voy a estar haciendo fila en mi mesa de votación, como todos los ciudadanos de Colombia, que espero que salgan masivamente. Esperamos que con su voto. Además, hace un momento alguien me decía una cosa muy importante. Yo quiero votar porque quiero participar, pero también, si voto, puedo reclamar. Claro. Eso, esa es la democracia. El que no vota le queda más complicado. En general, ¿cómo logra el doctor Vargas Lleras convencerlo a usted de que se lance a la alcaldía de Bogotá? Desde el momento en que me retiro, Juan, varias personas, inclusive a los pocos días, me invitaron a participar en tertulias de discusión por el país. Acepté unas, otras no. Tenemos que hacer unos exámenes nosotros por ley. Empecé a hacerlo y le dije, mire, déjeme terminar estos exámenes que tenemos que obligatoriamente realizar. Y pasó el año anterior así, pero con gente diciéndome, participe, inclusive para varios partidos. El doctor Vargas Lleras también me llamó, este año también. Estaba yo asesorando en el exterior a varias personas, varios países. Y me dijo, no, este es el momento, mire lo que está pasando en Colombia. Se necesita gente de la fuerza pública con su recorrido, con reconocimiento en las instituciones democráticas. Y tomé la decisión para hacerlo. Con el expresidente Duque, con el presidente Duque, con varios congresistas, con varios empresarios. Me convencieron y aquí estoy. Y quiero decirlo, tomé la decisión que era. Estoy contento. Son muchos los reporteros aquí de Noticias RCN que alzaron la mano cuando dijeron, viene el general, dijo, yo quiero hacerle preguntas al general. Lo invito porque ahí están listos. Están listos los muchachos. Aquí en primer lugar está Viviana Llorente, nada más y nada menos. General, si quiera, déjase aquí por este lado. Vivianita, ¿qué hay? Juanito, general. Una de las principales preocupaciones de los habitantes de Bogotá, por supuesto, es la inseguridad. Los atracos y la extorsión son delitos que están desbordados. Usted, como director que fue de la Policía Nacional, ¿tiene la fórmula para eso? Porque le digo que no hay ningún rincón de Bogotá que se salve de los delincuentes. Esta es una pregunta amplia. Voy a sintetizarla lo más rápido posible. Mire, a la alcaldesa Claudia López le dijimos qué es lo que tenía que hacer. No es una forma la mágica, es una estrategia con un plan. Hicimos el convenio para tener más policías por Bogotá. Le dijimos, cree la policía con carácter cívica para la ciudad. Aumente los auxiliares. Incremente el número de investigadores criminales que además así lo hicimos con ella. Y no hizo nada. Hoy, esa estrategia está basada en varias cosas. Primero, hay que aumentar el pie de fuerza. Mire, hay candidatos que dicen que el gobierno nacional no le va a enviar policías a Bogotá. Eso es falso. Siempre lo hace. Es la capital de la república. Tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque salen policías, etcétera. Y constantemente, quien más recibe policías es la policía de Bogotá. Dos, vamos a aumentar claramente los auxiliares de policía. Que depende del distrito. Lo vamos a hacer. Vamos a crear esa policía cívica de gestión comunitaria para la convivencia que se necesita en Bogotá. Cuatro, a trabajar con la seguridad privada. El sistema de seguridad privada es muy importante. Hay que tener 100 mil personas dedicadas a la seguridad. No 100 mil policías. 100 mil personas dedicadas. Nueva York tiene 84 mil. Segundo gran punto, Transmilenio. Transmilenio tiene que ser seguro. Definitivamente ahí es donde está la ciudad permanentemente. El Comando Especial de Transmilenio. Cada estación tiene que ser un cuadrante a cargo de una persona con incremento de seguridad privada y cámaras de reconocimiento para aplicar el código de convivencia y parar los colados. Hay que ir a la casa de cada uno de ellos y aplicarles el código de policía de inmediato para que paren. ¿Es un tema complejo de los colados? Complejo. No, es el 33% del volumen diario de pasajeros. Tercero, Operación Autoridad a partir del primero de enero. Si la ley lo permite, no se dejen tampoco llevar en cuentos de los otros candidatos que es que la policía no depende del alcalde. Sí depende, lo dice la ley. La ley en Colombia indica que la primera autoridad de policía es el alcalde de cada ciudad. Por primera vez en la historia lo va a hacer. El plan integral de seguridad y de convivencia corre por cuenta del alcalde y lo voy a hacer. Con esos tres grandes puntos, no es posible que Bogotá, Viviana, no tenga cámaras de reconocimiento facial. Tienen que estar estas cámaras conectadas a la registraduría. ¿Está la registraduría? Claro, todo. Un sistema interoperable, un gran sistema de inteligencia artificial. No con un C4, sino con un C5 y con un sistema de llamado diferente que nos pueda dar ubicación y demás en Bogotá. Para poder que la tecnología está al servicio del ciudadano, biométrico, de reconocimiento facial, conectado y con toda la tecnología que está en el mundo. Yo no voy a decir que es fácil. Lo que sí es que ya está aplicado en cualquier ciudad de la Tierra. Está aplicado. General, pero permítame, la tecnología por supuesto es una gran aliada en este caso. Pero usted habla de traer más policías a Bogotá y de eso han hablado todos los candidatos. Pero ¿de dónde los va a sacar? Porque es que usted que fue director de la policía sabe los problemas que hay en la incorporación. Que incluso han tenido que echar mano de policías, de patrulleros que se retiraron hace cinco años de la institución. Porque no hay quien quiera ser policía hoy en Colombia. No, 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 Viviana. Sí quieren ser policía. Pero menos, cada vez menos. No, no, no. Al año tenemos entre 80 mil y 100 mil preinscritos para la policía. Si hay algo que constantemente la gente quiere ser en Colombia es policía. Vuelvo a reiterar, pero es que el tema no está con el gobierno nacional porque siempre le va a dar policía a Bogotá. Lo que hay que crear son los medios alternos para aumentar el pie de fuerza. Lo acabo de indicar. Que dependen exclusivamente del distrito. Los auxiliares y el cuerpo de policía cívico local que lo va a crear el distrito. Es una necesidad. Bogotá no puede aplazar. Bogotá no puede aplazar esa decisión. Tiene que crearlo. No una policía local. Sería política. Yo no me quiero imaginar una política dependiendo del alcalde. Imagínense por allá en Tumaco, Dios mío, o acá en Bogotá con gente que quiere hacer otra cosa con esa policía. Sería terrible para la democracia. Entonces, sí hay la forma de incrementar el pie de fuerza. Tiene que incrementarse el pie de fuerza para Bogotá. No hay otra solución. Con tecnología y con una operación. Con el alcalde, operación de autoridad, a partir del primero de enero, durante 100 días, hay que hacer un plan rápido de intervención en Bogotá para devolver la confianza a los bogotanos. Pero hay que capturar a los cabecillas del tren de Aragua, que son los que están extorsionando. Hay que capturar a los cabecillas de los maracuchos, costeños, paisas, heracles y otras bandas. Entonces, 100 puntos vamos a intervenir en Bogotá, Juan, porque Bogotá está sin control en este momento. Mírenlo de la granada en Venecia. Otra granada de extorsión, supuestamente de las autodenfensas gaitanistas de Colombia. Bogotá está entrando en una crisis de territorio producto de la criminalidad enorme, muy parecido a lo que pasó en Nueva York de los 80, en Chicago de los 70, que sería muy grave. Aumento de la corrupción, aumento del desplazamiento interurbano y cualquier cantidad de delitos asociados a la violencia, producto del control territorial de estas bandas, que por primera vez se está presentando. Ese estilo de control territorial se está presentando por primera vez en Bogotá en la historia. Bogotá no tenía estas organizaciones de ese nivel multicrimen, asociado a demasiadas características organizacionales para producir violencia en Bogotá. Bueno, general... Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, general. Y la construcción de la cárcel capital, Viviana, que es demasiado importante, con 5 mil cupos. Bueno, eso es un tema importante porque todas las estaciones de policía tienen hacinamiento de internos. Es que no han construido los centros de detención transitorio y temporal. Tiene que tener la cárcel extra y esos centros de detención. Son 500 policías que salen a la calle, los ponemos a vigilar con vigilancia privada. La construcción con APP, una asociación pública privada, y los centros de detención. De manera que más policías a la calle y los delincuentes a la cárcel. Eso es lo que tenemos que hacer, Viviana. Gracias, general. Muchas gracias. Gracias. General, le invito por acá. Aquí está Don Efraín Arce, que si hay alguien que en Bogotá sepa de movilidad... General, un gusto tenerlo por acá. Bienvenido. ¿Cómo está? Qué alegría verlo, señor. Un placer. General, pues todos sabemos el terrible problema que se convirtió la movilidad en la capital. Pero hay un asunto que debería preocuparnos a todos y es la altísima, la muy alta accidentalidad que tenemos en Bogotá. ¿Por qué? Pues porque son demasiado los conductores que irrespetan las normas, que se pasan los semáforos, que se parquean donde les da la gana, que hacen giro sinú, que irrespetan los límites de velocidad. ¿Cómo va a ser usted como alcalde para recuperar ese civismo y la cultura ciudadana para que la gente vuelva a respetar las normas como alguna vez se hizo en Bogotá? Es una pregunta muy importante, Efraín, que no va solamente a recuperar la cultura, tiene que ver con la administración y es recuperar el orden en general en la ciudad. La movilidad en Bogotá tiene varios factores para poder recuperar ese orden. La gente en Bogotá quiere ver que estemos trabajando en las grandes obras de infraestructura relacionadas con la movilidad, pero en esas grandes obras de infraestructura de la movilidad se afecta el desplazamiento y la velocidad en Bogotá. Polisombras, ballenas, semáforos mal colocados en este momento en donde no hay una inteligencia colectiva de semaforización para que aumente la velocidad y el desplazamiento. Eso genera también caos y desorden producto de las malas decisiones de la administración. Hay que llegar de inmediato, a partir de enero, a tomar decisiones drásticas precisamente en devolverle el orden a la ciudad. Primero, con los moteros, hay que hacer una reunión con ellos, es gente que desafortunadamente, por el caos en Transmilenio, vinieron migrando a la moto. ¿Por qué? Porque la moto se logró sacar a precio muy barato, producto de lo que hablábamos ahorita, 30% de evasión, robos en Transmilenio, caos en Transmilenio, se fue a comprar la moto. Y el escaso pie de fuerza para el control, y aquí hablo de los gestores y de la policía de tránsito, ha hecho precisamente que las calles se las estén tomando de manera imprudente. No hay una autorregulación porque no hay autoridad, tanto el conductor de vehículo como el conductor de bicicleta y el conductor de motocicleta, ellos estén con una autorregulación producto de la falta de autoridad. Gerentes de vía, aumento en la contratación de los gestores y agentes de tránsito, el distrito tiene que aumentar de manera rápida e importante, al igual que los auxiliares, que parte de ellos también irán al control del tránsito, porque no es una labor del policía armado y con placa, sino de gestión de tránsito para aumentar desplazamiento y velocidad. Dos, importante, el sistema de semaforización que Efraín conoce muy bien en Bogotá, es una de inteligencia electrónica, hay que cambiarlo ya a otro tipo que sea interoperable y con inteligencia artificial de datos para que nos diga cuáles son los movimientos en velocidad por las vías para hacerlo inteligente y crear olas verdes o por espacios de más de un minuto y medio mejorar la velocidad en la ciudad. Tres, tenemos que volver un poco a la cultura ciudadana de Mocos, y lo he dicho repetidamente en todas las entrevistas, zanahoria y garrote, si no hacemos cumplir el código de tránsito por falta de capacidad en la autoridad de hacer cumplir las multas, nadie le va a temer, nadie se va a poder autorregular, no vamos a tener civismo, hay que hacer cumplir la norma de tránsito a partir del cumplimiento de la sanción efectiva. Pero ese no es el todo, ese es solamente para poner ejemplo. Y por último, definitivamente necesitamos que la gente recupere para poder que haya menos personas en las vías el desplazamiento en el Transmilenio. Si hacemos un Transmilenio seguro, si hacemos un Transmilenio también que se mueva con mayor velocidad, que aumente los 14 kilómetros a los 16, habrá mayor número de personas que lleguen a tiempo a sus hogares o a su sitio de trabajo, haciéndolo seguro, efectivo y con menos colados. Bueno general, muchas gracias, aquí nos falta una cosa, las bicicletas Efraín, nos faltan las bicicletas, si no le ponemos seguridad a las bicicletas, precisamente en la bici electoral tuve la oportunidad de estar hace unos días, están destruidas las ciclorrutas y las ciclovías en Bogotá, un mantenimiento rápido del 32% de las vías de las ciclorrutas y las ciclovías que están en mal estado, se han robado las señales de pare, de sede al paso, totalmente destruido en algunos sitios las ciclorrutas y las ciclovías en Bogotá. Vamos a recuperarlas y también con gestores de seguridad y de convivencia en esos sitios. Muchísima gente se mueve, tenemos que aumentarlo por lo menos en el 50% más. Renéculo, muchas gracias. Éxitos, Renú. General, seguimos por acá. Gracias Efraín. Un gusto general, que estés muy bien. Chao. César Piñeros es nuestro editor de Bogotá, el hombre que maneja... César, muchas gracias por acompañarnos. Pregunta sobre justicia, general. Justicia. Usted sí que conoce de este tema bastante bien, general, la decepción del ciudadano que va y presenta su denuncia porque lo atracaron, porque le cometieron contraer algún delito y no pasa absolutamente el desgaste en la institución, en atrapar a los ladrones, ponerlos tras las rejas y que finalmente la justicia los deje en libertad. Hay una decepción clara de los ciudadanos. ¿Qué vamos a hacer para articular mejor a la alcaldía, con las demás instituciones, con la policía, con la fiscalía, para que sea efectiva esa sanción, ese castigo para el delincuente? Este tema, César, está muy ligado al de seguridad. Seguridad y justicia van de la mano en Bogotá y en el país, pero especialmente en Bogotá. Y tiene que ver con varias cosas. Desafortunadamente, y lo digo para la ciudad, la alcaldesa trató mal a la policía, habló mal de los fiscales, habló mal de los jueces, pero no hizo nada y ella no lideró procesos precisamente en construcción de confianza del ciudadano hacia la justicia y del ciudadano hacia la policía. Desafortunadamente no lo hizo, siempre echándole la culpa. Pero hay varias cosas para hacer, porque es que esta ha sido una pregunta, Juan, recurrente en la campaña y permanentemente hemos dado unas respuestas que tienen que ser de acción concreta de lo que puede hacer el alcalde. ¿Qué podemos hacer? Hay que aumentar el número de investigadores de la Policía Nacional, pidiéndole a la policía que lo haga y dándole todos los elementos, porque para combatir el delito, definitivamente, en este sistema como el que tenemos, en donde hay unos montos en los cuales la persona queda privada de la libertad y otras no, requiere de elementos materiales probatorios suficientes para que esa medida intramural se dé. Ahí está el cuello de botella, mire, ciudades como Nueva York, como Madrid, tienen entre el 15% al 30%, el pie de fuerza de la institución de seguridad pública dedicada a investigación criminal. Bogotá estamos en el 5-6%, hay una gran deficiencia y ahí podemos ver el por qué muchos de los delincuentes, no siendo culpa de la policía ni de los fiscales, sino de la concepción organizacional, salen libres. Hay que aumentarlos sobre dos cosas principales, para evitar el robo y para también lograr el mayor número de cabecillas, se vayan a medida intramural y tengan condenas efectivas. Aumentarlos y también con el cuerpo técnico de investigación que se lo vamos a pedir al fiscal general de la Nación. Aumentado ese número, con un número de 200 abogados en las URIs, para ayudar al ciudadano y ayudar al policía que captura en flagrancia, también el sistema en donde pasa en la URI y en la judicialización de ese delincuente, evite que quede en libertad. Es que aquí es muy importante tener eso, es desafortunadamente muy técnico, pero quiero decirle a los bogotanos que esa es la forma en que hay que hacerlo. Dos, Asocapitales. Asocapitales, en una reunión que le pediría a la mayoría de alcaldes, que nos reunamos en Bogotá. Bogotá va a ser la sede para que de inmediato, comenzando la legislatura después del periodo de vacaciones de los congresistas, haya una reforma judicial, especialmente en los montos por hurto, que es donde están los delincuentes. Hay que capturar a cabecillas del tren de Aragua, hay que capturar a los principales delincuentes recurrentes, que ese es un problema asociado a la justicia, recurrentes, prolíficos y reincidentes. En ellos está, César, la mayor cantidad de delitos cometidos en la ciudad que afectan al ciudadano. Estoy hablando del celular y son los que alimentan la cadena de receptación, es decir, el lavado de plata producto del rojo. Y los sueldan y nos encontramos con personas 25 veces capturadas, 25 veces capturadas. Por eso digo que hay que fortalecer la investigación criminal. Tres, hay que construir la cárcel. Cuatro, hay que aumentar el presupuesto de la Secretaría de Seguridad cuatro veces más. Están los recursos, pueden entrar o por el JEP o pueden por recursos de saldo del distrito. Está la plata para aumentar, la plata para seguridad y justicia. Y quinto, hay que aumentar la logística de los jueces. ¿En qué sentido? El distrito puede dotar muy bien las URIs para construir cuatro más y los juzgados para que haya mayor número de jueces en control de garantía. La propuesta que le voy a hacer al Consejo Superior de la Judicatura es que Bogotá puede ayudar a pagar más jueces y más fiscales en la capital de la República. Hay plata para eso. Hay plata para eso, ahí lo estoy diciendo. Y además, es que el tema de seguridad tiene que ser la prioridad hoy en día, Juan. Sin seguridad no vamos a devolverle el orden. Y sin seguridad y justicia va a ser muy difícil de devolverle el orden a la capital de la República. Y hablando precisamente de seguridad, yo sé que Viviana ya había tocado temas. ¿Qué vamos a hacer con la primera línea? Yo sé que usted ha sido muy crítico. ¿Qué le vamos a decir a la gente del Portal de las Américas que sigue sufriendo por esa problemática? Allá hay casas que todavía no se han arreglado, que quedaron con sus vidrios rotos. Pero tenemos ollas también muy importantes como la de María Paz. ¿Cuál va a ser su intervención en concreto con la primera línea, por ejemplo? Pedirle a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional que continúe con los procesos de judicialización. No contra la persona que se manifestó pública y pacíficamente. No. Deben continuar los procesos contra los delincuentes que cometieron terrorismo, secuestro, extorsión, daño en bien ajeno. Y 17 delitos más. Deben continuar y pedirle a los jueces, como lo han hecho ya varios jueces. Y hay jurisprudencia y doctrina suficiente para que hayan condenas efectivas contra esos delincuentes. No contra el manifestante público que sale a protestar por lo que él quiera. No. Pero sí contra esos delincuentes, como el caso de Alias 19. Una condena ejemplar. Ejemplar. Eso es lo que le pedimos. Y le vamos a dar todos los recursos a la policía, a la Fiscalía y apoyando a los jueces con su autonomía. Pero con la logística que Bogotá les puede dar. Perfecto. Hay que construir la cárcel capital en Bogotá. María Paz, intervención con campaña policial y judicial y con ejército. Para que nos ayude a que cuando comience esta campaña, como va a ponerlo como Agamenón. Que es una campaña judicial con órdenes de captura. Bogotá tiene que comenzar esa campaña en María Paz y la Aurora. Los tentáculos del Clan del Golfo están en todas las ciudades. Perfecto. Muchas gracias. Me puso a sudar. General, lancemos por acá. Tenemos preparadas algunas preguntas muy sencillas sobre Bogotá. Yo me voy a hacer aquí para este lado. Nuestra producción nos va a rodar las preguntas. De estas de escogencia múltiple. Aquí está la primera pregunta. ¿Cuál es la localidad de Bogotá que tiene más población? ¿Kennedy, Suba o Engativá? Suba, Kennedy y Engativá en ese orden. Suba es la que más tiene. Correcto, señor. Muy bien. La segunda pregunta. Aquí está. ¿Cuántos concejales tiene Bogotá? ¿44, 43 o 45? Esta es una pregunta. Quiero explicarla de la siguiente manera. 44 se eligen y son 45. Porque el que queda de segundo tiene la posibilidad de irse al consejo con su juro. Son 45, pero 44 se eligen el 29. Y bueno, 45 queda porque el segundo tiene esa opción. 45, entonces, última palabra. 45 es mi última palabra, sí, señor. Muy bien. Respuesta Coñapa. General, la siguiente pregunta. Aquí la producción nos la pone. ¿Cuál es el humedal más extenso de la sabana de Bogotá? ¿Ibanica, Juan Amarillo o Torca Guaymara? ¿Cuál es el humedal más extenso de la sabana de Bogotá? La tengo entre... Bueno... Juan Amarillo. ¿Quiere llamar a un amigo? Le voy a preguntar. Juan Amarillo, correcto. Juan Amarillo. Juan Amarillo, Juan Amarillo. Perfecto, sí, señor. Sí, Juan Amarillo es el más grande. Exactamente. La siguiente pregunta que nos ponchan acá. ¿Cuál fue el primer alcalde elegido por elección popular en Bogotá? Esta sí me acuerdo perfectamente porque fue posterior a todos los hechos. Pues estábamos en medio de la lucha contra los carteles de la droga. Sí, claro. Yo estaba en la Dijín y se habían producido varios atentados. Andrés Pastrana fue el primero. Fue el primero. Ese sí me acuerdo porque estaba yo trabajando contra el cartel de Medellín y hechos recientes de bombas y de secuestros en Bogotá me acuerdo perfectamente. Estos hechos de orden público en el país muy seguidos. Bueno, ¿cuál fue? Nos van a pasar. ¿Cuántos años cumplió Bogotá el pasado 6 de agosto? 485, 484 o 486. Estábamos celebrando 485. 485, perfecto, sí, señor. Y la última pregunta que tenemos acá. ¿Cuántos kilómetros de ciclorruta permanente tiene Bogotá? 520, 608 o 300. Esteban Pérez, 608, queremos hacer 200 más para que quedemos con 830 kilómetros de ciclovías especialmente y de ciclorrutas en Bogotá. Muy bien, todas aprobadas, general, lo felicito. Hemos estudiado, hemos estudiado. Le voy a pedir por favor aquí, general, para que nos acompañe. Aquí tenemos un tablero touch porque hay unas preguntas que hemos preparado de... Sí que la hagas usted aquí a este lado, general. Sí, señor, yo paso por acá. Preguntas de sí o no. Aquí tengo un lapicito electrónico, usted simplemente lo marca. Gracias. Le vamos a preguntar si el transporte público gratis para usted sí o no. No, lo hemos dicho permanentemente. No. Y menos en la forma en que ha dicho Petro, que es ponerle un impuesto a todo el país, pero especialmente a los bogotanos y bogotanas, en el recibo de la luz. Esto haría muchísimo más gravos a la vida de los habitantes de la capital de la República. Bogotá, región metropolitana. Sí, total, lo apoyamos totalmente. Y aquí también aprovecho para pedirle al gobierno que no se meta en los asuntos del distrito entre Bogotá y el departamento. Ya nos paró Regiotrán Occidente, nos acaba de parar Regiotrán Norte. No, no más injerencia. El corredor verde de la carrera, ¿a usted le gusta o le parece que es una defesión? Fui el primero en decirle a la alcaldesa que lo suspendiera. Eso fue más o menos para el 7, 6 de agosto. Le envié una carta en el cumpleaños de Bogotá, precisamente, pidiendo lo que lo suspendiera. De manera irresponsable, faltando tres meses, cuatro meses, para concluir la administración, va a dejar una obra de esa envergadura. Pero también quiero decir una cosa, Juan. Señor. Si lo contrata, lo cumplimos. Eso sí, si lo contrata, pero le estamos pidiendo que no, no para que la próxima alcaldía sea quien lo haga. ¿Usted está de acuerdo con intervenir la reserva de Van der Hammen? Lo hemos dicho puntualmente, sí para bien, sí para hacer más hectáreas, más de las 370 hectáreas de bosque que hay, sí para devolverle sostenibilidad a la reserva y sí para construir la Aló Norte. La Aló Norte, vías elevadas, vías elevadas, como sucedió con la Ciénaga de la Virgen en Cartagena, como está en Luciana, en los Estados Unidos, en la Florida, en los Estados Unidos. Necesitamos que esos vehículos que dejan mucho monoparticulado y que hacen que el aire de Bogotá sea más denso, pues con la Aló completamente terminada no tengamos ese problema. General, ¿usted es partidario de legalizar la droga? No, 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 esta tiene que, siempre lo he dicho en todos los foros a nivel mundial, como seres humanos tenemos que tener posiciones definidas y una de esas posiciones es no a la droga, alrededor de ella hay corrupción, muerte, violencia, de todo, y va a seguir, si es legalizada va a seguir, no. Voy a pasar a la página general, ¿pagarles a los jóvenes para que dejen de delinquir? No. Tampoco. No, pero totalmente no, este... Hay que pagar para que haya trabajo en Bogotá, vamos a hacer obras de infraestructura para que los jóvenes, jóvenes a la U va a continuar, el sistema distrital de cuidado va a continuar, pero no pagar para que dejen de delinquir. ¿Usted ha consumido drogas? Pues no. Nunca. ¿Usted habla inglés? Sí, señor. ¿Very well, sí? ¿Usted está de acuerdo con que la Procuraduría puede sancionar a candidatos de elección popular? Sí. También, ok. ¿Usted eliminaría el día sin carro? No. Ya lo he dicho. ¿No lo eliminaría? ¿Eliminar el día sin carro? Sí, no lo eliminaría. No, no, no. Bogotá ha sido también en esto un ejemplo ante el mundo, es un día en que, ah, tenemos que hacerlo, pero aquí hay muchas cosas que se pueden mejorar con preferencias, ¿no? El día, el día, hablemos del día. Ese día, Bogotá ha sido ejemplo en el mundo. Es un día diferente, es un día en donde suceden cosas diferentes en Bogotá. Yo creo que podemos llegar con medidas adicionales para reactivar comercio. Ese día se pueden hacer conciertos, pueden haber muchísimas cosas que mejorarían en la ciudad con ideas diferenciales. Entonces, hay que mantenerlo en Bogotá, lo hemos dicho en los debates, lo hemos dicho en las entrevistas, y nos mantenemos en esa posición. Es un día importante para la sostenibilidad en Bogotá. Voy a pasar la página general, aquí está el tarjetón donde aparecen todos ustedes los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Usted está aquí en el primer lugar. Podemos marcarlo para que ustedes... Pero la pregunta que le va a hacer, general, es que con cuál de estos candidatos usted haría alianzas. ¿Con el doctor Molano? Yo lo voy a responder más sencillo. ¿Tiene respuestas? Ah, es más fácil. ¿Con cuál no? ¿Con quién no haría alianza? Con él no. ¿Con Gustavo Bolívar? No haría. Ok. ¿Con los demás sí haría alianza? Sí, hemos estado en los debates. Yo no sé por qué Bolívar no va. Debe sentir no sé qué de seguridad o debe ser porque el presidente Petro vino a apoyarlo en la campaña, pero realmente no nos identificamos en la forma de progreso, de no generar odios hacia los colombianos y bogotanas. No hay una identificación en el programa de seguridad, también en la forma en que ven el trabajo, en la forma de manejar los presupuestos, en las reformas que está planteando el gobierno que van a golpear muchísimo, pero muchísimo a los bogotanos. Sería difícil tener una Bogotá 24-7 con una reforma laboral como está siendo planteada que va a afectar a Bogotá de manera enorme. Con él no haría alianza. General, muy amable. Gracias por visitarnos, gracias por estar aquí en esta sección, candidatos en la elección. Un saludo a todos los bogotanos y yo les pido, si me permite, el 29 de octubre es un día muy importante, hay dos vueltas, Bogotá por primera vez en la historia tiene dos vueltas. Voten a conciencia en esta primera vuelta porque eso mayoritariamente hará un plebiscito, una gran votación contra el gobierno del presidente Petro que tanto daño en divisiones le ha hecho a Colombia. pero también por Bogotá para devolverle la seguridad, el orden y alguien con claridad en la toma de decisiones. Muchas gracias, Juan. General, muy amable. Gracias por visitarnos. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos aquí en Candidatos en la redacción, ese espacio para que ustedes conozcan las propuestas, los programas de los candidatos, alcaldías y gobernaciones. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.